Hola, de nuevo, soy Laia Garvey y estoy aquí en parte contenta de hacer este vídeo porque estamos a domingo, día 10, ¿no? 10 de mayo, mañana 11 de mayo de 2020 de lo que es España. Yo pertenezco a Cataluña y las únicas provincias que salen del desconfinamiento, empezamos la fase 1, disculpad, de esta descalada que nos están proponiendo, pues enhorabuena porque Camp de Tarragona y Tierras del Ebro pasamos. Pero decir, ante todo, que la gente que estáis pendiente de que se os conceda ese privilegio que nos habían robado, ¿de acuerdo? Espero que lo consigáis muy pronto. Y luego, este vídeo va básicamente enfocado por una cosa. Estoy alegre, estoy alegre porque podré volver a salir poco a poco y todo, pero voy a mostrar mi respeto para que no nos olvidemos, cuando salgamos a las calles, a todas esas personas, a todas esas personas que han fallecido con el virus, a todos los familiares que han perdido, gente que querían, sus padres, abuelos, niños, gente que ha enfermado y se ha quedado con duras secuelas. Toda esa gente, os muestro mi respeto. No seréis olvidados, no seréis olvidados, no han sido en vano las muertes, ¿de acuerdo? Os merecéis el respeto de toda la humanidad. Vosotros habéis luchado, no sé qué es lo que habrá después de la muerte, mucha gente que habla de muchas cosas, pero en nuestros corazones vais a seguir vivos. Y enhorabuena a todos los que lo habéis superado, enhorabuena a todos los que estamos aquí y recordar que la energía del amor, la energía de la felicidad es la que nos puede, la que nos va a liberar, ¿de acuerdo? Un respeto. Gracias por todos vuestros esfuerzos. Gracias por todas esas meditaciones conjuntas que están consiguiendo lo que hemos conseguido. Gracias los que me habéis escuchado y gracias por estar ahí. Ahora sí, de nuevo, os digo todos mis respetos de corazón y gracias. Hasta la próxima.